Música Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este principio de diálogo Este espacio que nos tomamos todas las semanas para reflexionar sobre algunas cuestiones que suceden en la vida cotidiana y muchas veces la vorágine de la información no nos deja comprender con exactitud lo que sucede frente a nuestros ojos Esta semana me parece que el centro de la escena, más allá de la feria o de lo que puede ser la actividad en general o el mismo receso me parece que lo que tocó el centro, la médula de la información tiene que ver con la feria del libro, una feria que la verdad entusiasma, emociona invita a ir a conocer, a vincularse con un objeto que tiene una depositación social muy fuerte como es el conocimiento y con la que muchas veces con toda la tecnología y las nuevas características de la modernidad perdemos un poco de relación mucho se habla de la cantidad de libros que se leen a lo largo del año cada uno de los argentinos y por ahí no condice tanto con la cantidad de libros que uno ve que sale la gente comprando en la feria del libro es bueno vincularse con el objeto, es bueno palparlo y para eso nos pareció pertinente hablar con la gente de Amanga Ranga Amanga Ranga, ellos me van a corregir bien ahora si lo estoy diciendo en relación a cómo trabajan las editoriales, cómo es ser escritor en esta parte del mundo y cómo es editar en un mundo que me parece que también fue avanzando en la tecnología permite otras herramientas pero hay un mercado mucho más cerrado me parece similar a lo que pudo haber pasado en algún momento con la música y los nuevos formatos que fueron existiendo más allá de esto y como este es un programa medularmente político no quiero dejar de hablar de las discusiones que se generaron alrededor del punto de coparticipación que el gobernador de la provincia entrega según lo establecido por el presupuesto 2014 presupuesto que se vota por unanimidad en las dos cámaras con un acuerdo se entiende de cúpulas donde se compromete en ambas partes a ocupar un rol en la escena, a establecer pautas yo avanzo por acá, yo doy esto, vos tenés que dar esto ese pacto que en un momento parecía que iba a tener se iba a prolongar en el tiempo y que iba a dar gobernabilidad a dos gobiernos que se enfrentaban fuertemente como puede ser la figura de Fabián Ríos o de Ricardo Colombi me parece que al no cumplir esa base de ese primer acuerdo fueron desbarrancando y terminaron en estas situaciones que bueno, vimos en el mundial como se juntaban a tomar mates y de alguna manera desdibujaban a todas las personas que dependen de decisiones que ellos toman como si esto fuese una suerte de tribuna farandulera y no sinceramente decisiones políticas que afectan a correntinos concretamente vamos a ver una nota con el intendente de la capital donde hace referencia a este punto de coparticipación que tenía que ser entregado por ley pero que ahora tiene especificaciones respecto a sus gastos en las obras públicas vemos la nota brevemente y después volvemos para preguntarnos, me parece que es lo que deja un poco la nota cuál es el valor de la palabra en la política ahora que estamos hablando tanto de libros, conocimientos y palabras vemos la nota vamos a tener que modificar nuestra forma de rendición, de manejo lo único que hace es ponernos a nosotros una traba burocrática y enredar el normal tratamiento de rendiciones de cuenta y de ejecución financiera del municipio, ninguna otra cosa ¿Tienen los municipios autonomía para decidir lo que hacen con ese punto? Yo creo que sí, que tienen autonomía suficiente que nadie puede disponer digo, la provincia está ampliando en el 1% los fondos a los municipios y lo hace en el 1% de los fondos de libre disponibilidad los fondos de libre disponibilidad para la provincia significa que está coparticipando solamente el 40% del total de fondos que recibe en forma automática la provincia no es sobre el 100% de los fondos automáticos es sobre el 40% bueno, de eso le da el 1% de ese 40% el 1% más a los municipios y de fondos que no tienen destino específico que no tienen gasto específico para la provincia pretenden imponerse a los municipios yo no tengo problema ni tengo muchas más ganas de discutir de discutir este tipo de cosas sigue pareciéndome que el manejo se convierte en irracional a límites que uno por ahí le pueden sorprender y además como salga el decreto lo haremos de todas maneras nuestros legisladores se han expresado en ese sentido la voluntad de un punto más de coparticipación es un punto más de coparticipación no de la generación de un 1% de un fondo especial específico ¿Esto es parte del acuerdo que se acordó a principio de año? ¿Por lo menos se cumplió esta parte? ¿Se espera que se cumplan otras partes del acuerdo? ¿El aumento del fondo sojero? Uno puede decir que en realidad no se pueden realizar acuerdos políticos en aquel momento se acordó un 10% más de fondos sojero que no se cumplió el gobernador en aquel momento específicamente él a través de sus interlocutores pidió que ese tema no sea incluido en la ley de presupuestos sino que él lo iba a sacar por decreto no cumplió posteriormente el 1% más de coparticipación a los municipios que ahora pretende ser un fondo específico no un 1% más de coparticipación a los municipios y también lo que se incluyó de la transferencia previa a presentación de proyectos del fondo educativo a los municipios que tampoco se cumplió ¿Pierde el valor de la palabra? A esta altura podemos decir que sí que la palabra, esta frase que usa mucho el gobernador Ricardo Colombi la palabra tiene valor, la palabra para él no tiene valor, no cumple A veces uno no comprende del todo a qué se juega cuando se juega a este tipo de decisiones o se toman este tipo de comportamientos como dilatar situaciones que a la larga o a la corta se van a dar me parece que todo el año en Corrientes estuvieron haciendo lo posible porque la política no se mueva y tiene que ver con esto con el no cumplimiento de algunos acuerdos que se hicieron durante el proceso de campaña y que me parece que a la hora de avanzar ya en el periodo 2014 en un periodo de gestión de un gobierno que viene muy desgastado del último tiempo se generan situaciones muy difíciles las sorpresas que todos tuvimos con la economía en el comienzo de este año también juegan un rol importante lo cierto es que acá hay un municipio y una provincia que no se terminan de poner de acuerdo y que hay una cantidad de ciudadanos que sufren las consecuencias de esas decisiones pero lo medular, lo central de esto que veníamos haciendo de referencia es la palabra eso principalmente cuánto valor tiene en la política la palabra cuánto creen los ciudadanos de los que dicen los políticos y cómo naturalizamos ciertas situaciones que no tendrían que estar naturalizadas y que tendríamos que exigir o ejercer la ciudadanía de otra manera siempre invitamos a eso desde el principio de diálogo y por eso en el próximo bloque vamos a hablar de libros de palabras, de ideas de discusiones que siempre enriquecen la participación y todo tipo de actividad que tenga que ver con lo humano y con la cultura la cultura es la sonrisa decíamos hoy en la producción mientras armábamos el programa en el próximo bloque Pelo y Toni Javier Vallejos y Toni Salazar de Amangaranga y Toni un escritor eximio escritor que se está referenciando en la región enseguida volvemos No se vaya Si se apaga cada día No creo que pueda esperar Yo te lo quise hacer fácil La distancia no es el fin Pero no quiero entregarme Y que algo muera en mí Ya sé Y que algo muera en mí No creo que sea No quiero entregarme Y que algo muera en mí No quiero entregarme